¿Qué es la presencia de turistas extranjeros? Muchos de ellos terminan la secundaria y probablemente será el último espacio de compartir con sus demás compañeros y evidentemente eso me parece que también es un acto poco amigable con quienes nos quieren visitar porque tenemos que ser claros que a Machu Picchu no solamente vienen turistas extranjeros sino también vienen y sobre todo en esta época turistas nacionales y fundamentalmente los estudiantes. Entonces si hay alguna deficiencia yo quiero particularmente pedirles disculpas a los jóvenes que desde la Dirección Desconcentrada hemos hecho todos los esfuerzos para que este sueño que han anhelado estos jóvenes durante muchos años, probablemente el sueño de su vida de ir a conocer Machu Picchu no se sienta truncado. Entonces hemos logrado y los estamos apoyando. El día de hoy y así como el día de ayer aproximadamente nos han visitado unos 1.000 a 1.200 turistas y fundamentalmente nacionales frente a los 3.500 o 4.000 que entran. Estamos hablando de un 30-35% de turistas que han ingresado. Pero lo peor ha sido el hecho de que Perú-Raíl haya también paralizado y lo que ha impedido que muchas personas que quisieran haber ido, sobre todo los jóvenes, que hubiesen querido ir a Machu Picchu no se ha cumplido con este sueño. ¿Pero cómo van a atender las demandas del pueblo de Machu Picchu Pueblo con relación a las demandas que tiene con la Dirección de Cultura? Miren, nosotros en esto queremos ser muy enfáticos. En primer lugar, siempre hemos manifestado, siempre hemos manifestado una voluntad de diálogo, una voluntad de acuerdos, tanto con la Municipalidad como con el Frente de Defensa. Las puertas de nuestra institución están absolutamente abiertas a cualquier conversación y no queremos que se use como pretexto, digamos, de otro tipo de apetitos o situaciones, queriendo involucrar particularmente a la Dirección Desconcentrada, quienes nosotros desde un momento hemos manifestado nuestro deseo de apoyo y colaboración. Creo que el tema de Machu Picchu, la problemática de la población de Machu Picchu, digamos, implica un compromiso global. Ellos necesitan atención en términos de salud, en términos de mejorar la calidad de educación, en términos de espacios culturales que debemos de trabajar en Machu Picchu. Miren, se han hecho varias presentaciones a la población para explicar los beneficios que ellos tienen. El Centro de Interpretación es una cosa muy simple. El Centro de Interpretación es un espacio donde los visitantes, en su conjunto, van a ir a recibir información sobre la historia de Machu Picchu, sobre la historia del Perú, sobre la historia de los incas, sobre cómo ha sido toda la puesta en valor del monumento de Machu Picchu, etc. ¿Dónde va a estar? En la parte baja, cerca a lo que es el Museo de Machu Picchu. De manera que los que nos visitan ya tengan toda la información y cuando suben a la yacta, gocen de ese paisaje, gocen de la maravilla que es Machu Picchu y ya no se están preocupando en recibir información, datos, porque ya lo han tenido abajo. Por lo tanto, el centro es un centro de información, es un centro de documentación.